Ya sin el cable, vamos a hacer una prueba de RPM en vacío El freno está bien En vacío Con el motor de Defender en marcha Que es lo que me faltó hacer ayer Que estaba dentro del taller y no quería ponerlo en marcha ahí adentro Vamos a ver si aumentan las RPM Creo que había llegado a 57 RPM antes Vamos a ver ahora Vamos Sí, sí No Nos olvidamos De enclocharlo Vamos 76,2 Es impresionantemente rápido en vacío Piensen que Vuelvo a lo mismo El 8274 está en 83, 84, 85 RPM Pero es de última generación Modelo 2017 el mío Esto Estamos hablando del mismo diámetro de tambor Mismas dimensiones O sea que la velocidad final O sea la velocidad tangencial Que es el cable que enroja acá Es exactamente la misma Exactamente la misma no Pero muy cercana a la del 8274 Y les garantizo que es Más rápida de cualquier otro malacate del mercado actual Sacando el 8274 por supuesto Es impresionante que algo del año 59 Está bien que este modelo 73 Ha cambiado alguna cosita Pero básicamente el diseño es el mismo del año 59 La verdad que creo que ha habido una involución en el tema de malacates en el mundo Realmente Realmente Me impresiona lo veloz que es en vacío Me impresiona Y las pruebas que hicimos recién bajo carga también son impresionantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video